Música 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 No te quiero, no te disminuyo No te quiero, no te quiero Me encanta y para ti, solo te quiero ¡Gracias! Y hazme chanese, me aradí la noche, me aradí la noche ¡Gracias! 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 ¡Ah, qué bonita! Me es que no te fengas, ¿por qué te darme una vida? ¡Ah, ¿por qué? ¡Ah, qué bonita! ¡Ah, qué bonita! ¡Ah, qué bonita! ¡Gracias!